Como esta mi patróncita, su patróncita super, miren la vista, justo pasó una Hilux por allá, todo trote Bueno, si no están suscritos, suscríbanse ya para más videitos Miren que hermosa planta Esta es la flor de la savia, o salga como en algunos lados de allá Bueno, acá especialmente estamos visitando a Sanseferino Namuncurá que era un joven, bueno, sacerdote salesiano, argentino y chileno O sea, era argentino, de padre argentino y de padre chileno Acá está, el santito, no sé si lo logran ver Por ahí, un poco rota la imagen, la imagen Y acá, gracias, Seferino, y hay una familia que se llama Laplace Laplace, en donde, bueno, le ponen gracias siempre Y acá están las cuevas Las cuevas, las cuevas, allá, miren allá Y bueno, ahora vamos a ver, les voy a mostrar Allá voy, sí, sí, miren estas plantitas de lindas Ahora vamos a ver si podemos sacar algunos brotes para llevarlos al jardín Acá vienen los feligreses a dejar sus cosas A Sanseferino Namuncurá, ven, ahí está la imagen, no sé si se logra ver También está la Virgen María Bueno, y esta es una de las cuevas Esta es una de las cuevas Pero acá entra otra A ver, es que se puede ver Hay flores artificiales y no artificiales Está todo caído, obviamente, porque, bueno Ahí hay una baldosa que dice Seferino Namuncurá Bueno, ven a los feligreses y los devotos No puedo mucho más con la cámara Pero estaría bueno tener un palito para Y bueno, y ahí acá está la bandera argentina Él es argentino Pero creo que de madre chilena No recuerdo bien O sea, es argentino o chileno Pero bueno, él Los indígenas antes eran Claro, estas son cuevas porque antes se escondían Porque eran Los indios eran atacados, ¿no? Los colonizadores Así que nada Entonces, hay gente de bota Por allá hay otras cuevas Vamos a ver Por allá hay otras cuevas Pero no hay Ahí no hay nada O sea, en su momento habrá habido Pero acá tenemos No sé si una barraca No sé qué es Unas cuevas Pero acá ya no No está limpio, ¿no? Acá sí Acá sí está más limpio Así que Acá viene gente Así que bueno No sé si se logró ver No quiero ir más adentro Lo voy a cagar Ya me quiso partir un rayo La naturaleza No me quiere llevar Acá está Con los bombones Recheto mal Acá está A ver si se puede ver mejor Espero que se logre ver Pero bueno Ahí Ahí no mucho más Porque si no me cae Como cae Como cae Como cae Designe el red de bon ¿Eh? Los 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 El esmaltos Bueno, ahí está Mi niña bonita Mi suegra Miren qué hermosa Miren qué hermosa llanura Qué hermoso Y el sol Qué hermoso Y el sol Qué hermoso Ahí está la bandera argentina Y bueno Ahora voy a quitar un poquito Las flores de acá Que me encantan Las flores silvestres Se agarra obviamente Una margarita Y acá bueno Se pueden sentar Acá siempre este color Celeste Con nuestra bandera argentina Fue reconocido Como primer Argentino Beato Por la iglesia católica Seferino Namuncura Y acá está Les voy a mostrar Se logra ver El sol está bastante fuerte Pero el sol está bastante lindo Ahí está Acá está Este es el parque De Seferino Namuncura Seferino Sos el ángel guardián De esta bendita tierra Y bueno Hay otro Francisco Dice acá El Papa Francisco Hay unas flores Acá que ya Bueno Ya está El agua ahí podrida Pero la verdad Que está todo 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 Miren El monolito Serio Un monumento Monolito No un monumento A Seferino Namuncura Me encanta Me encanta Bueno Ahora ya nos vamos Sacamos algunas plantitas Bueno Para tener en el jardín Y bueno Le agradecemos Mucho A Seferino Namuncura Que nos cuide Y nos proteja Siempre Bueno Que se le pide A Seferino Namuncura De causas Imposibles Desde enfermedad Salud Se le pide Que se le pide Para los Para los Niantes Los parciales Nada De todo Y bueno A él se le reconoció Milagro Que en Córdoba De una mujer Que aseguró El cáncer de guardia Y bueno Y dale Que tiene fe Y listo Viene Y hace milagros Así que bueno ¿Dónde murió? Los restos creo que están en Neuquén Y pero creo que murió en Roma En Roma murió Y acá me dicen que Bueno eso en Google dice Pero realmente En realidad no lo dice en Google Creo Pedro Luro Están los restos Que fueron llevados O sea Que fueron llevados Por todos lados Pero ahora Hoy 233 Están En Pedro Luro Provincial de Buenos Aires Pero bueno Nada De eso Yo les voy a decir Espero que les haya gustado Este mini vlog De la parte De Seferino Namuncura Que logró Convertirse En el primer argentino Mankuche Beato Por la Iglesia Católica Bueno Nació el 26 de Agosto 1886 Y murió un 11 de Mayo De 1905 Un año después Un año antes Nació mi abuela Si por eso me acuerdo Y cada 11 En Chimpay Río Negro Por eso Cada 11 de Mayo En la comunidad Namuncura Bueno en todo Hay muchas comunidades Namuncura Una secta Y se festeja Acá 11 de Mayo Bueno La beatificación Se celebra Y lo beatificó La iglesia No es Que no es No es Bueno No es 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!